¡Que venga el intendente! Bueno, estamos acá en el corte que se está produciendo en la Ruta Chapuy para que los vecinos puedan hablar de lo que está pasando. ¡Queremos los servicios! 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 Bueno, ahí estamos, ¿qué están pidiendo hoy? Bueno, esto es un reclamo a raíz de... La negativa del municipio es negarnos a tener un servicio fundamental como es la cloaca, siendo que ellos vinieron prometiendo hace un tiempo atrás y ahora no sé por qué desaparecieron, no nos dan pelota definitivamente, como siempre. Siempre hemos tratado de evitar esta instancia, pero lamentablemente no nos queda otra. Está viniendo el desagotador, hoy nos está cobrando a razón de 2.000 pesos. Hay gente que dos veces en el mes lo hace, son 4.000 pesos. Y hay gente que realmente no llega y aparte se satura el pozo, están todos saturados. Bueno, evidentemente no les interesa. Creemos que por cuestiones políticas, porque somos sin familia nomás, a ellos por voto no les interesa. Pero bueno, lamentablemente nosotros pagamos, somos contribuyentes. Queremos aclarar algo. Nosotros no estamos diciendo que está mal que el municipio, por medio de la provincia, ayude a los barrios más carenciados. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, si yo que soy contribuyente, un poco de lo que yo doy va a parar a esa gente que necesita ayuda. Ahora, si yo estoy pidiendo una ayuda, ¿por qué no me la dan? O sea, no es justo, no es justo. Nosotros no estamos diciendo a eso sí, a eso no. Esa es la promesa que nos hicieron cuando vinieron el otro día. La promesa que nos hicieron, que teníamos todo listo, que ya ni la comisión teníamos que pagar, porque venía todo incluido. Entonces, ¿en qué quedó? ¿A dónde se va la plata? Yo quiero, yo quiero, no es que yo, digo yo, ¿qué quieren? Cuando yo esté del otro lado, ponerme las placas, yo lo necesito hoy, ahora, presente, futuro, para mí y para mi nieto. Yo quiero estar bien. No es justo que gente como la Chapita y de otros barrios más tengan todos los servicios y nosotros lo único que tenemos, hace 25 años que estamos acá, la luz y el agua. Es lo único que tenemos. ¿Sabe una cosa? No es que estemos, yo, gracias a Dios, no le debo nada a nadie, ni a la municipalidad, ni a la provincia. Porque, ¿sabe una cosa? La provincia este año hizo seis cuotas como corresponde, además, como corresponde, fui como corresponde, CAC, diría Susana Jiménez, a pagar. Que vi que mis hermanos que viven en el centro, les llegaron cinco cuotas, porque decía la última, está excepto por ser cumplidores. ¿Y nosotros qué? ¿Somos los hijos de la pavota? ¿Qué somos los hijos de la pavota? Y además, que quede claro, lo digo por acá, ¿por qué? Porque el señor Burgues anduvo diciendo, anduvo diciendo que acá se mintió, que no es lo que él dijo. Yo quisiera que le desmienta a esta mujer grande, que debe ser abuela, que venga y que diga en la cara que esta señora está mintiendo, porque ella lo escuchó, por ejemplo. Mucha gente escuchó las promesas que hicieron. Y por otro lado, andan diciendo de que es mentira. Entonces, eso nos duele muchísimo, porque no es justo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Grabarlos cada vez que vienen? O por política, o por lo que sea. No, no es justo. No es justo. A nosotros todavía se le hizo la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que pagar nosotros, los vecinos, de esta obra de cloaca? ¿Qué nos contestaron? Está todo incluido. Está todo incluido. Está todo incluido.